Bueno, y vamos a hacer la última entrevista del día de hoy, y es con la artista Matilde Crosetti, que está en línea. Hola Matilde, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola, Macu, ¿cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Cómo anda esa creatividad? Bien, a fondo, como siempre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, contanos un poquito, a ver, la gente que no te conoce. A mí me encanta la pintura que haces. Te quiero aclarar, lo sabés. Nos vimos el año pasado, creo que fue Arte Bá o algo así. No, no fue Arte Bá. Fue en otra exposición que te vi que me encantó. Creo que era puro diseño que estuviste, me parece. Sí, sí, me parece que sí. En puro diseño. Y también el año pasado, por lo que vi en tu Instagram, que es, recordámelo, es Mati Crosetti, ¿verdad? Doblete. Correcto, Mati Crosetti. Estuviste por Nueva York también, ¿no? Sí, también tuve una muestra individual en el consulado argentino. Mirá qué bueno. ¿Y cómo te fue? Y la verdad que espectacular. Fue una experiencia única y que estoy muy agradecida al consulado por haberme abierto sus puertas y todo, porque la verdad que tener una muestra individual en Nueva York es muy profundo, digamos. Claro, claro. Qué interesante. ¿Y cómo haces para llevar las obras? ¿O tenés obras permanentemente en Nueva York? No, generalmente las llevo, sea para una muestra o para ferias. Generalmente las llevo yo, que es la manera más fácil de cortar obras. Claro, arrolladas, ¿no? En rollitos, como hacen los artistas. Exactamente. Arrolladas en tubos de cañerías o arrolladas sin el tubo, pero generalmente así. Te quiero preguntar si sabés cuántas obras has hecho. Contame un poquito de vos y contale a la gente qué tipo de pintura haces. Bueno, yo hago pintura contemporánea, que sería una especie de neoexpresionismo abstracto. Es como decir que es una mezcla de estilos entre algo figurativo y algo abstracto, que se va conjugando y termina siendo una sola imagen. Es una mezcla de las dos cosas. Tiene partes de figuras y partes abstractas que hacen que yo se vaya mezclando, pero el lenguaje va combinado. Y sobre todo es excepcionismo, es una especie de catarsis interna de sublimación que uno hace sobre la tela. Eso de catarsis interna, aparte con la explosión de colores que tenés vos, ¿qué significa a nivel personal? Y a nivel personal es que, bueno, uno va atravesando distintos momentos de la vida, los buenos y los malos, y uno hace como un, bueno, justamente una sublimación de eso que le va pasando en el momento, si se conecta muy internamente, y va volcando en la tela, que es un conjunto de emociones. Entonces, en esa conversación interna que uno tiene cuando va pintando, va quedando sobre la tela eso que queda y que forma la pintura. Claro. ¿Y cómo empezaste? ¿Tenés artistas en la familia? Contame un poquito esa historia. No, la verdad es que sí tengo a mi abuela, que era una gran pintora, pero dedicada como desde su época de positivista a ser docente, así que no se dedicó a la pintura profesional, pero era una gran pintora. Y yo lo empecé a hacer desde chiquita, de, no sé, 14, 15 años, empecé a pintar cuadros y paredes, desde donde podía, de una manera natural. Bueno, ojo, después hablamos de las paredes, que están muy de moda ahora, ¿no? Pintar las paredes. Los murales, bueno, una cosa como un juego y como una forma también de expresar, que me hacía sentir bien. ¿Dónde? ¿Dónde vivías? ¿De dónde sos? Yo soy de un pueblito de Cañada Rosquín, que está en la llanura oeste Santa Fecina, el centro oeste de Santa Fe. Ah, ok, sos Santa Fecina, mirá vos, qué interesante. Y, bueno, entonces ahí tenemos un espacio como de bastante libertad, y podía, bueno, pintar las paredes, hacerle cuadros a amigos, y, bueno, después la vida me llevó por otro camino, yo estudié abogacía, me recibí, y cuando empecé a ejercer no me sentía en mi lugar. Mirá. Realmente algo me decía que no era para mí eso. Ahora, ¿te viniste a estudiar a Buenos Aires, a abogacía? Sí, 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 vine a los 17 años, me vine acá a Buenos Aires y estudié. Ah, increíble, o sea, te recibiste abogada y después te diste cuenta que tenías ganas de pintar. Claro, ahí es que la abogacía no me cerraba, el movimiento del país no me cerraba, así que me fui. Me fui, y entonces ahí creo que uno puede como encontrar otro camino, no sé, la vida me lo permitió gracias a ese impulso que yo tuve, que sentía que no, algo no estaba bien, y entonces decidí irme y poder encontrarme un poquito más a mí, digamos. Cuando decís irme, ¿es irte de la abogacía o te fuiste de donde estabas? No, me fui a Francia, me fui desde donde estaba porque justamente fui acá. En todo este contexto, justo había pasado el 2001, yo empecé a ejercer abogacía, no me gustaba, no me hallaba. O sea, literal, te fuiste de Argentina, te fuiste a Francia, ¿qué hiciste ahí? Mirá, ahí me fui en realidad a estudiar lengua y civilización francesa a París, y en ese momento empecé a estudiar pintores, a ir a los museos y todo, y me di cuenta que tenía una conexión con la pintura y algo para dar ahí, que era muy fuerte. Y después me fui a Estados Unidos y terminé estudiando pintura. ¿Y dónde viviste en Estados Unidos? En Estados Unidos viví en Atlanta, y después en Nueva York y las afueras de Nueva York. Ah, mirá, qué vuelta que diste, ¿no? Interesante. De Santa Fe te viniste a Buenos Aires, te recibiste abogada, te fuiste a Francia, y después anduviste por Estados Unidos, y ahí ya pintabas en todo ese trayecto o estabas pintando. Sí, sí, estuve pintando, y ahí ya en Estados Unidos directamente me empecé, bueno, quería darle como un poco más de forma y calidad a lo que estaba haciendo, entonces me puse a estudiar Bellas Artes en la universidad, y después seguí con distintos maestros, y ahí hay universidades espectaculares, entonces, bueno, fui a Parsons, a Escuela de Bellas Artes, Escuela Fichal Arts, bueno, Silverman, varios maestros que realmente me dejaron mucho, me marcaron, entonces, bueno, pude como avanzar en lo que era la expresión. Mirá qué interesante, ¿y ahora estás en Buenos Aires instalada o tenés un proyecto de irte? No, ahora estoy instalada, volví hace unos cinco años, y me instalé en Buenos Aires, entre Buenos Aires y Santa Fe, porque también tengo un proyecto de expositivo allá de arte, entonces viajo entre Buenos Aires y Santa Fe, y estoy, eso, dedicada a las artes visuales. ¿En qué lugar de Santa Fe estás? ¿En la ciudad de Santa Fe? No, 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 es justamente en Cañada Rosquín pusimos un proyecto de exposiciones que se llama La Guara Galería, y con eso es un proyecto autogestionado, en el cual también hacemos exposiciones, y bueno, es un proyecto de artistas para artistas. Ah, mirá vos, o sea que vas bastante. Y otra parte, te quedás acá en Buenos Aires trabajando acá en la ciudad. Sí, 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 también estamos, estoy acá instalada en Buenos Aires. Contame, ¿en qué andás ahora? ¿Qué estás pintando? ¿Qué muestra se viene o dónde vas a estar exponiendo? Bueno, ahora mirá, voy a preparar una exposición para Conin, Arte de la Herencia, que es una exposición muy, muy linda, que tiene un fin espectacular, que es combatir el hambre. De los niños, sí, sí. ¿Dónde va a ser eso? De los niños, de la nutrición infantil, mejorar, y se hace en Pilar, en la Arte de la Herencia, que van muchísimos artistas, y bueno, nada, como el fin es tan lindo, el 50% de lo que se recauda va para los niños y para techos, entonces se hace en esto, que se llama esta organización Más Humanidad, y todos los artistas colaboran vendiendo su obra, y con el 50% se recauda para este fin. Se dona, claro. Es súper linda, y bueno, generalmente van muchísimos artistas, y bueno, es muy, muy, muy linda la exposición. ¿Cuándo es eso, Matilde? Eso es junio, creo que del 3 al... no te sé decir exacto. Ok, ok, pero es en junio. Sí, principio de junio, y después estamos también organizando una exposición para la Buena Galería, y bueno, con muchos proyectos. Me imagino. Contame cómo es un día tuyo, o sea, ¿estás exclusivamente dedicada a la pintura o haces otras cosas? Sí, profesionalmente, el 90% de mi tiempo estoy dedicada al arte, así que mi día, no sé, después de ocuparme de mis hijos... Claro, claro, ¿cuántos hijos tenés? Todo el horario escolar, sí, sí, por suerte, tengo después todo el horario escolar, que me dedico a pintar, y bueno, y a llevar, bueno, conllevar un poco todo lo que es la autogestión artística. Pero sí, me dedico a pintar todos los días, y a hacer los cuadros, a hacer las exposiciones, todo lo que se refiere a pintura. Y también, bueno, después tengo otros trabajos extras. Pero la abogacía, no, tenés otros trabajos, pero no... No, no, abogacía, no, no, tengo una empresa agropecuaria, pero eso es por otro lado. Ah, mirá. O sea, sos, sos, hacés de todo. ¿Y cuántos hijos tenés, Matilde? Tres, tres. Tres maravillosos hijos. Bueno, la última pregunta, ¿qué colores elegís? Porque lo que yo veo en tus obras es una gran explosión de colores muy lindos, muy combinados, muy energéticos, y explícale eso a la gente y contámelo a mí para ir terminando. No, es que los colores tienen mucho que ver con una dimensión espiritual. Entonces, justamente esto que te contaba de la conexión que uno hace cuando pinta y cuando trata de darle al espectador algo, que es como, no sé, si pudiera decirlo, no sé, un guiño o un abrazo a veces al espectador, pondría los mejores colores, los más alegres, ¿no? Claro. Pero a veces uno, justamente en esa conexión, es tan espiritual, va por otro lado, y entonces uno pinta lo que pueda, como, no sé, a veces la vida no es rosa, y entonces no pinta algo, es como un gris. Pero bueno, eso... Un color más oscuro. Un color más oscuro, pero sí. Exacto. Pero en general, si tengo que elegir, elegiría los colores de un mediodía, como para regalarle algo lindo. Y otro de los temas, es la última que te hago, porque no tengo más tiempo, pero otro de los temas es también que haces de dimensiones importantes los cuadros. Sí, la verdad es que ahí es donde uno se puede esplayar y sentirse libre y poder realmente volcar el corazón, digamos. Claro. Entonces, es como... Me encanta esa dimensión de cuadros, me encanta. Un placer, un placer. Sí, sí, totalmente. Me encanta esa dimensión, te decía, me encanta esa dimensión de cuadros, porque se exhiben y se ponen, le dan una prestancia al lugar en donde se exhiben, que es maravilloso. Bueno, tiene que ver mucho con la libertad y con esto de ese paisaje interno, porque yo a veces digo, bueno, uno, tal cual cuando expresa la pintura, sobre todo, es como que tiene una visión de las imágenes internas que uno tiene grabadas en la cabeza. Y a mí, a Argentina, me da eso un poco, la llanura, la expansión que uno ve en, no sé, que mirás la Tierra y no ves el horizonte, y no sé, te da una sensación de libertad y de amplitud, que por eso también las hace grandes dimensiones, ¿no? Es como que uno ahí se siente como un poco más libre y no tan, no sé, asfixiado por el mundo complejo en el que vivimos. Buenísimo. Bueno, ¿cómo hace la gente para encontrarte? ¿En redes y para contactarte? Sí, a través de mi página web, que es www.matildecrosetti.com o a través de mi Instagram, que es MatiCrosetti. Gracias, Matilde, te mando un beso y felicitaciones por tu pintura. Un placer, Macu, muchas gracias. Igualmente, chau, chau. Matilde Crosetti, recontra buena, pintora, espectacular, buenísima. Gracias. Gracias. Gracias.